Hola amigos, gracias a todos ustedes por la gran acogida que hemos tenido en nuestras redes. Hoy, junto a Fiorella y Paolo, seguiremos respondiendo a las preguntas de todas las personas que nos han escrito porque quieren aprovechar esta liqueación de aniversario. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué modelo me recomiendan como mi primer auto? Yo te recomiendo el City Car más vendido de los últimos 7 años en el Perú, el Picanto, que viene con doble airbag frontal, sistema de frenos ABS y EBD y sistema de entretenimiento con una pantalla táctil de 9 pulgadas con cámara de retroceso integrada y Bluetooth. Y si lo que te estás preguntando es cuánto cuesta, bueno, por liquidación, el Picanto arranca desde 9.990 dólares. Y si financias con Santander Consumer, tienes 500 dólares de descuento adicional. ¡Guau! Eso está buenísimo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué auto le recomendarían a una persona que se mueve un montón por la ciudad? Yo te recomendaría el Kia Soluto, uno de nuestros autos más económicos, gracias a su motor 1.4. Además, viene con doble airbag frontal, sistema de frenos ABS y EBD y una radio con una pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad de Apple CarPlay y Android Auto. Y seguramente te estás preguntando cuánto cuesta. Bueno, por liquidación, el Soluto arranca desde 11.990 dólares. Y si financias con Santander Consumer, tienes 1.500 dólares adicional de descuento. Esa es una oferta que no se pueden perder. Y acuérdense que solo dura hasta fines de noviembre, así que aprovechen. Vamos con la tercera pregunta. Aquí una persona nos escribe y nos dice Quiero asegurarme con un sedán que me rinda, pero que también se vea bien. ¿Qué auto me recomiendan? La mejor opción es el Río Sedán, un vehículo que no tiene pierde. Además, fue el sedán más vendido del año 2019. Viene con doble airbag frontal y sistema de frenos ABS y EBD. Sistema de entretenimiento de 9 pulgadas con cámara de retroceso integrada. Además, tiene una amplia maletera con 505 litros de capacidad. El Río Sedán, por liquidación, arranca desde 13.490 dólares. Y si financias con Santander Consumer, tienes 1.800 dólares adicionales de descuento. Oye, pero eso es increíble. Cada oferta es mejor que la anterior. A ver, veamos la siguiente pregunta. Aquí nos escriben y nos preguntan Quiero un sedán impactante, pero que venga recontra equipado. ¿Qué opciones tienen para mí? Si lo que buscas es un excelente diseño y equipamiento, el Cerato es la mejor opción para ti. Viene con motor 1.6 litros, aros de lesión de hasta 17 pulgadas y sistema encendido Smart Key. Y solo por liquidación, el Cerato arranca desde 17.490 dólares. Y si financias con Santander Consumer, tienes hasta 1.500 dólares adicionales de descuento. Oye, pero qué grandísimas ofertas. Esto está impresionante. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Fiore, gracias Paolo. No sé si quieran decir algo más antes de despedirnos. Sí, que no dejen pasar noviembre porque tenemos la gran liquidación. Por favor, aprovechen hoy porque el momento de llevarse su Kia llegó. Bueno, amigos, conmigo será hasta la próxima. Y ya saben, aprovechen esta liquidación de aniversario que es una locura. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!